Con la asistencia de la directora de operaciones de aguas del Cesar, Janet Arenas, y el gerente de la empresa de aseo Biojer S.A.E.S.P. Carlos Cubillos, el alcalde del COPEI, Francisco Mesa Altamar, recibió la mañana de este lunes, 26 de octubre, un carro compactador de 25 yardas cúbicas que permitirá mejorar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de aseo en el municipio. El mandatario agradeció la respuesta positiva que tuvo la empresa a la gestión que como primera autoridad venía adelantando para lograr la mejora de la prestación del servicio de aseo, destacando además el compromiso de la gobernación del Cesar en el municipio. Esa preocupación donde la desidia no puede ser el mayor triunfo que tenga la sociedad copeyana. Y hoy, mi doctora, sí quiero dejar un mensaje. De acuerdo con esto, el gerente de la empresa Biojer, Carlos Cubillos, explicó que esa entrega responde a las mesas de seguimiento que lideró el alcalde municipal por las diferentes quejas presentadas por parte de los usuarios del municipio. Por su parte, la directora de operaciones de aguas del Cesar, Janet Arenas, se refirió a los compromisos que desde la empresa de aguas del departamento se tienen pactados con el municipio con el fin de fortalecer las empresas públicas. Estamos muy complacidos, de verdad, de poder estar en este municipio dando esta excelente noticia que sabemos que va a ayudar a mejorar la prestación del servicio en este municipio. Hemos tenido mesas de trabajo con el alcalde, sé que ha habido inconvenientes en el tema de la recolección y gracias a los resultados de esas mesas de trabajo, hoy podemos estar acá en el municipio cumpliéndole al alcalde con los compromisos pactados para mejorar la prestación de este servicio. Con esto y el esfuerzo que ha tenido el PDA junto con el gobierno departamental se da impulso de hacer mejor las cosas en la atención regular y continua del servicio de aseo. De esta manera, nuestro señor gobernador, él está cumpliendo al COPEI con un compromiso que él adquirió con esta municipalidad para que los servicios públicos fueran atendidos de forma eficiente, regular y continua. Creemos que esto puede ser la solución a los problemas y a las dificultades que se venían dando en los últimos meses en la atención y en la recolección permanente de basura. Yo creo que con el apoyo de Lina y con el apoyo de Luis Alberto Monsalvo estamos seguros que lo vamos a hacer mejor en la atención de los logros continuados del servicio de aseo.